Venimos ya por tercer año consecutivo participando de la Noche de los Museos y desde el Departamento de Arte la propuesta, tal cual fue el año pasado, es ocupar el Centro Cultural del Andino con distintas manifestaciones que tienen que ver con las producciones y desarrollos culturales que se concretan específicamente desde el Aula de Arte, desde los talleres de formación en lenguajes artísticos. Vamos a tener como una variada posibilidad de visitar por una parte muestras estáticas que tienen que ver con los talleres de grabado, con los talleres de mosaiquismo, con los talleres de morfología y diseño, con el taller de mural escenográfico y artístico, con los talleres de fotografía. Por otra parte también va a haber talleres en vivo donde la gente va a tener posibilidad de participar y que tienen que ver básicamente con danza y también con diseño y con dibujo y con creación sobre una propuesta que vienen concretando los talleres de morfología y diseño y que implica el desarrollo de imágenes a partir de círculos, a partir de superficies circulares. Por otra parte va a estar participando también el coro que hace una especie de recorrido itinerante musical que se inicia a las 20, 30 horas en el Museo Histórico y va a ir cantando en distintos ámbitos de la noche de los museos hasta culminar en el Centro Cultural del Andino. Algo similar ocurre con una milonga itinerante que también empieza en el Museo Histórico Regional a las 20 y que va a ir también tomando distintos espacios a la manera de intervenciones artísticas hasta llegar al Centro Cultural del Andino. Esas son algunas de las actividades que se van a poder estar viendo y las que invitamos a la comunidad universitaria en particular y a la comunidad regional a que nos acompañe, a que visite y que recorra los distintos espacios donde se van a concretar actividades en la noche de los museos porque la oferta cultural y artística es sumamente interesante.